Aunque en el zoo tenemos paridad entre hombres y mujeres, y además los cargos superiores lo ocupan dos mujeres, la gerente y la jefa de la conservación, la bióloga, también tenemos otros animalitos que son muy curiosos, porque han superado el feminismo hace muchos, muchos siglos. Por ejemplo, esto es uno de ellos, una sungalla. ¿Qué han hecho las sungallas? Lo mismo que han hecho las hipiloideas y otros muchos insectos, que han prescindido de los varones, sencillamente han ido ganando nada de paridad, ellas solas. Entonces se reproducen por partenogénesis, que es una cosa muy curiosa, que ponen huevos, y si uno coge un huevo, nace uno que sembra, cuando se hace adulta pone un huevo, y nace otro que sembra, no necesitan el concurso de los varones, nos han dado borcilla. Bueno, yo he tenido unas hipiloideas, que las tenía mucho cariño, ya no las tengo, que durante 25 años críen muchísimas. Todo eran hembras, el tema de Madagascar, pero un día, misteriosamente, nace un macho, y a las seis de la mañana me encontré aquel pobre hombre, rodeado de 150 chicas, pero en cúpula con una de ellas. Es el único caso que he visto. Los raones de Comodo también pueden hacer lo mismo, y una hembra pone huevos, y sin estar con un macho pueden tener hijos. Han resuelto el problema de la maternidad y nos han dejado al margen.